Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que se entretenía, fue a llamar a su amiga Chloe. ¿Dos? Somos muy pocos. Mejor llamamos a otro. Y como veía que se divertían, fueron, invitaron al gran Horacio. ¡Eh! Tres está bien, pero si la tela resiste, ¿por qué no seis? ¡Ay! Como veían que tanto y tanto se reían. Llamaron a Ton, Pon y Lulo. ¡Ah! Seis, seis no está mal, pero si la tela aguanta, podemos ser más. Y entonces, entonces llamaron a la bella Lulú. Y al verla tan grande, pensaron, ¡oh! A lo mejor siete, somos multitud. Pero como veían, ¡mmm! Que les alegraba el día. ¡Ay! Que su balanceo, ¡ay! Casi se convertía en un vuelo. ¡Oh! Ra, 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 ra... ¡Oh, oh! ¿Qué hacéis aquí? Todos fuera. Largo de mi tela de araña. ¡Oh! La araña estaba muy, muy, muy enfadada. Ahora mismo os vais. Ahora corto la tela y todo el mundo afuera A la chas chas va da bum Todo el mundo se cae sin decir ni mu Y así lo hizo la araña A la chas chas va da bum Todo el mundo al suelo sin decir ni mu Va da bum Todo el mundo al suelo sin decir ni mu ¿Estáis bien? Dijo la araña arrepentida Uy, menuda caída Sí, sí, sí Otra vez, otra vez, otra vez ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Ja! Pero a la chas chas va da bum Esta vez también te caes tú ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video